Capítulo 15. Tan lejos de mí. Francesco, en tanto, trabajó un tiempo en la estancia La Laura y de ahí pasó a desempeñarse en el Fortín Salto, otra estancia de la familia Anchorena, ubicada en un punto del mapa que daría en llamarse Partido de Leandro en el EMA. Estaba ubicada a unos 130 kilómetros de la estancia La EMA, en Pergamino. Si bien no era una distancia importante, las comunicaciones no eran fáciles en aquellos tiempos y los vaquianos tampoco sabían qué rumbo tomar, qué dirección seguir para encontrarlo, ni podían imaginar dónde éste se hallaba. Seguramente eligieron tomar los puntos cardinales opuestos al iniciar la búsqueda, porque cada mes los hombres regresaban a la EMA sin noticias del paradero de Francesco. El trabajo hacía que los días y los meses se sucedieran monótonos, pero intensos y a veces agotadores. Era exactamente lo que Francesco necesitaba, extenuarse para no pensar, exigir a su cuerpo el máximo para caer medio muerto en la cama cada noche. Al cabo de dos años, Maru se sentía completamente desolada y se preguntaba cada noche, «Amor mío, ¿por qué te encuentras tan lejos de mí?» Su única razón de vivir era el pequeño Francesco Vicenzo, que con sus monerías y ternura le regalaba caricias para el alma cada noche. Los días también eran agotadores para ella, quien se sobrecargaba de trabajo para acostarse rendida y no largarse a llorar eternamente. La criatura también era la alegría de Doña Catalina Susana Porcel y Ojeda, viuda de León Pérez, y un consuelo para Micaela Paz, que seguía atormentada por la culpa del amor negado a su hijo y que ya jamás podría compensar porque él, un alma atormentada al fin de cuentas, hasta se había quitado la vida. Amargos pensamientos oscurecían también sus días y sus noches. Si no me hubiese marchado cuando nació mi pobre hijo, si hubiese encontrado el valor para contarle a Doña Catalina lo que me había pasado cuando fui a dar de comer a las gallinas, seguramente los dos niños se habrían criado juntos. Todos, todo habría sido tan distinto. ¿Qué culpa tenía ese pobrecito que gestó dentro de mí? Él no tenía ninguna culpa, se respondía a sí misma. Si yo le hubiese dado amor, todo habría sido diferente. Esas ideas dentro suyo eran recurrentes, carcomían sus pensamientos, especialmente durante las noches cerradas y oscuras se obsesionaba, enloquecía, el chillido del búho o el aullido de un perro la aterraban. Imaginaba una presencia maligna acechando su lecho. Se persignaba con la señal de la cruz y trataba de rezar cien padrenuestros, pero se quedaba dormida antes de terminar de decir el primero porque en su confusión olvidaba las oraciones y antes del amén volvía a comenzar rendida. No podía siquiera reconocer o admitir que junto a doña Catalina, al hijo no pudo faltarle amor. Tampoco podía darse cuenta que su hijo se había quitado la vida porque llevaba una disposición genética para hacerlo. No se le habían negado derechos. No se le había faltado nada de lo necesario para crecer y ser feliz. Lo había tenido todo, incluso cuando doña Catalina supo la verdad, tomó una decisión más que justa al hacerlo heredero de sus bienes por partes iguales, junto a Marcos, su verdadero hijo. Mientras tanto, érase un día en que el fortín salto, Francesco no se cansaba de admirar el hermoso y extenso verde pinar que rodeaba el extremo derecho de la propiedad hasta perderse de vista en el ondulado horizonte azul. Al amanecer, había tomado un mate cocido y se llegó hasta allí, saborando la fresca de la mañana. Estaba parado en un punto que le permitía apreciar la riqueza natural de la llanura pampeana junto a la tranquera vieja de la entrada. Era domingo y muy temprano, pero se apreciaba que sería un día soleado. El arrullo de las palomas y otras aves invadía el aire con sus notas monótonas y acompasadas. Parte de la peonada tomaba descanso. La avenida larga, rodeada por perfumados y frescos eucaliptos a ambos lados, conducía a la edificación principal. Hacia la izquierda, los sembrados de trigo amarillo hacían que el paisaje fulgurase como oro. Detrás de la casona se distinguían las aspas del molino de viento. Más atrás estaban los corrales con cientos de precioso ganado vacuno. Él sabía de la supremacía de la humanidad sobre los animales a lo largo de todos los siglos, pero prefería no mirar a los ojos de esos majestuosos animales, porque si cruzaba su mirada con uno de ellos, sentía que ellos le hablaban de alguna manera y eso lo apenaba como identificándose por su condición de condenado. Los animales y él estaban sentenciados. La suya era una lenta y dolorosa agonía. Su carácter naturalmente alegre y optimista del pasado se había ensombrecido por las reveses que la vida le había estado asestando como cachetazos uno tras otro desde la temprana muerte de su madre, aunque él siempre había intentado sobreponerse al dolor. Sin tener muy en claro qué haría ese domingo, comenzó a adentrarse por el camino largo. Quizá se tiraría en la cama, arrojando un palito delante de sí y al alcanzarlo se agachaba para levantarlo y arrojarlo diez pasos más adelante. Distrayéndose de ese modo, retornaba pateando el polvo suelto del suelo. En la casona vivían el administradón, don Manuel Fernández, y su esposa, Donia Mafalda. Estaban al servicio de los patrones desde hacía tres décadas y se habían granjeado el respeto y la amistad de muchos otros lugareños. Hacia la izquierda, inmediatamente saliendo por el costado de la galería, se encontraba la generosa huerta que Donia Mafalda cuidaba al igual que si se tratara del Edén, lo mismo que el Jardín de Rosas ubicados en el frente. Del lado derecho, algo alejadas, estaban las habitaciones de los peones. También había emplazado un enorme galpón para guardar herramientas, un saladero de cueros que a Francesco siempre le parecía que olía espantoso, otra casa deshabitada y las caballerizas. Él llevaba el nombre de Maru y el de su hijo en los pensamientos. Calculaba que el niño ya estaría grande y sentía enormes deseos de verlo. Más de una vez había pensado en quitarse las dudas, enfrentar a su mujer y saber la verdad. Atormentado y presto a enfrentar lo que fuera, en lugar de acostarse, decidió tomar el caballo que había comprado y se llegaría hasta la perdida. No tenía caso seguir viviendo bajo la sombra de una duda clavada dentro suyo. No tenía idea de los sucesos acaecidos en esos largos meses. Desconocía la muerte de José León Pérez. Le confió a Don Fernández su decisión de partir. Este, que conocía las vicisitudes del muchacho, que había ganado su confianza y lo consideraba un excelente empleado para lo que se lo requiriera, le hizo algunas recomendaciones en relación al estado de los caminos y los cuidados que debería tener para que el noble animal no saliera lastimado de una pata por causa de algún pozo ni le faltara agua durante el día. Le concedió el permiso hasta el viernes a primera hora para que se reintegrara a sus tareas. El administrador de la estancia calculó que Francesco necesitaría un día y medio para recorrer algo más de 20 leguas, distancia aproximada que separaban el fortisalto de la perdida y que debería detenerse al menos dos veces en el día para que el animal pudiera beber lo suficiente. Tendría tiempo para hablar con su mujer y traerla con él si todo andaba bien. Despacio volvería con tiempo sobrado para el viernes. Francesco no habría sabido explicar si sentía entusiasmo, ansiedad o desánimo. Era como si un torbelino de diferentes sensaciones le pasara por la cabeza y el corazón y no podía identificar qué era lo que prevalecía. Se vistió con presteza y partió al galope. En el camino después de andar un buen rato se cruzó con dos jinetes que los saludaron a la usanza de los paisanos. Se quitaron las boinas las levantaron y agitaron. Luego las volvieron a colocar sobre sus cabezas. Francesco respondió del mismo modo. Pasadas dos horas estos llegaron a la estancia y preguntaron por Francesco Dimastro Pietro nos encuentra aquí en este momento. ¿Qué asunto los trae si se puede saber? Preguntó el administrador. Tenemos un mensaje para él de parte de Marcos Juan Gabriel Paz respondió uno de ellos. Don Fernández les refirió que quien ellos buscaban había salido de allí unas dos horas antes y que por el rumbo que él había tomado y el camino por el cual ellos habían llegado seguramente se habrían cruzado. los jinetes dejaron el recado informaron sobre la búsqueda del muchacho del tiempo que les había llevado para dar con él y que finalmente hasta lamentaron el desencuentro. Luego de profundizar algunas otras precisiones dieron de beber a los caballos tomaron un refresco ofrecido y partieron agradecidos. Por fin hemos dado con este hombre. Marcos se alegrará dijo uno de los dos. Lástima no haberlo conocido si es el jinete que cruzamos cuando veníamos nos lleva a la delantera por un buen rato y no sabemos a dónde se dirige respondió el otro. Es cierto pero ya sabemos dónde encontrarlo. Volveremos con Marcos y que sea el mismo quien hable con el tal Francesco creo que ha de ser lo mejor. Sí creo que tienes razón de todos modos será Marcos quien decida qué hacer nosotros nos limitaremos a informarle llevamos mucho tiempo buscándolo. Cuando Francesco llegó a la perdida nadie supo sobre ella allí nadie la conocía había pasado más de un año y medio los peones golondrinas eran otros Marcos Marcos ya no estaba uno de ellos aseguró que la anterior cocinera ahora estaba viviendo en la casa del patrón en la memoria en la memoria de Francesco el patrón era José León Pérez significaba que Maru estaba viviendo con él en su casa desconocía los acontecimientos del pasado no sabía que el capataz que los había recibido a él y a Maru se llamaba Marcos y mucho menos que el patrón a quien los peones se estaban refiriendo era precisamente a Marcos y no a León Pérez que ya había muerto y él tampoco lo sabía en el pensar de Francesco Maru estaría con León Pérez en la estancia a la EMA ahí no quería volver no quería ver a León Pérez no quería humillarse preguntando por ella en esa casa ni quería seguir pensando hizo noche en el camino en cuanto amaneció volvió para el Fortinsalto cuando don Manuel Fernández lo vio a la tardecita del día martes se sorprendió epa que ha pasado que regresó tan pronto lo esperaba el viernes debe haber reventado al caballo amigo Francesco no respondió y el administrador comprendiendo que el hombre no quería hablar y tratando de dar un giro en sus ánimos le contó que lo habían estado buscando dos jinetes de parte de un tal Marcos Juan Gabriel Paz a él ese nombre no le significaba un ápice había conocido mucha gente en las estancias la Laura lo mismo que en el Fortinsalto incluso había conocido gente en la estancia la perdida y tampoco podría decir cómo se llamaban aquellos trabajadores bien podría tratarse de cualquiera de ellos no creía que nadie lo buscara por un tema de interés permiso don Manuel tengo algo importante que hacer se disculpó y se dirigió a la piecita contó y recontó el dinero ahorrado alcanzaba para enviar el pago de los impuestos a Italia recibía los envíos de documentación en la casilla personal de correo de don Manuel Fernández en el poblado llamado Lincoln donde éste había nacido antes conocido como paraje del Chanear desde el mismo correo hacía sus envíos de ese modo mantenía contacto espistolar con su abogado en Italia había logrado ahorrar una suma que no sólo le permitía hacer el pago de sus impuestos sino también poder viajar él mismo hacia la misma Italia en esta tierra nueva donde habitaba lo ataba un amor sin embargo llevaba mucho tiempo haciéndose a la idea de que todo se había perdido tenía grabada en sus retinas la imagen del patrón besando a su mujer que lo ataba que esperaba ella ahora vivía con él en su propia casa eso era demasiado duro para seguir enlazado al pasado debía acabar con ese infierno decidió terminar con la agonía se despidió ese mismo día de don Manuel Fernández quien lamentó perder un buen trabajador un hombre de franqueza y valía singulares Francesco dejó sus saludos para doña Mafalda y salió en su caballo por la avenida de los eucaliptos dejaría el caballo en el almacén de ramos generales del Lincoln e iría en tren hasta Buenos Aires dos días más tarde llegaba a la estancia del Fortinsalto un baquiano un baquiano que traía el caballo de vuelta y una carta Lincoln el 2 de noviembre de 1887 a mi apreciado amigo don Manuel Fernández le hago llegar mi caballo a la san llamado Tormento como prueba de mi gran confianza en un hombre generoso de trato justo humano como pocos de los que he conocido en esta tierra sé que usted sabrá cuidar de este potro como si fuera el suyo propio es mi deseo que este le pertenezca a mi hijo Francesco Vicenzo Dimastro Pietro si por gracia de Dios alguna vez usted tuviese noticias de mi niño que como bien sabe apenas tiene dos años de edad el caballo también es joven y aprenderán a ser uno solo si la aventura permite que un día ellos se encuentren y se conozcan sé que es mucha la responsabilidad que le confío pero haberlo conocido me permite creer que a través de la mucha gente que alterna o se llega hasta la estancia tendrá la oportunidad de cumplir con mi encargo si nada de esto fuera posible en el término de tres años dejo a su entera libertad disponer de este hermoso animal ruego a Dios bendiga a usted y a Doña Mafalda y les agradezco por haberme brindado su amistad hasta siempre yo Francesco Dimastro Pietro posdata haga saber a mi hijo si fuera posible que ni un solo minuto he dejado de pensar en él dígale que le he amado al igual que a su madre más que a mi por propia vida una sensación de humedad en los ojos le dio a Don Manuel Fernández la pauta de cuánto quería a ese muchacho buena suerte amigo pensó la pauta